Han afirmado que este año no veremos el enlace de esta pareja, pero lo cierto es que acaban de volver de un viaje en el que han recorrido los lugares más románticos de Europa. Jennifer Aniston, a su vuelta, luce un espectacular anillo de diamantes. ¿Qué significado tendrá? Puede que este viaje les haya servido para consolidar más su relación. Llevan juntos justo un año y la pareja solo ha tomado la decisión de vivir bajo el mismo techo, demostrando que tienen los pies en el suelo y que quieren tomarse su relación con mucha calma. Pero este viaje ha llegado a su fin y la pareja ha vuelto a la cruda realidad de Los Ángeles, aunque a su llegada nos hemos encontrado con una sorpresa. Aniston sospechosamente luce un anillo con un gran diamante en el dedo anular de su mano derecha. Se ha especulado demasiado sobre los planes de futuro de esta pareja, pero puede que hayan tomado una seria decisión durante su escapada romántica, o puede también que haya sido el propio Justin Teru el que haya sorprendido a su chica. ¿Será una propuesta oficial de matrimonio?